Ricardo Gascón nos habló de la reconocida nutricionista Ingrid Hoffman y tenemos muchísimos tips. Tome nota de los excelentes tips que le dio. Vamos a ver. Muchísimas gracias amigos de Acceso Total. Estamos con una verdadera y auténtica jefa de la cocina que en el mundo entero se les conoce como Chefs. Ella es Ingrid Hoffman. ¿Cómo estás Ingrid? Ahora que estoy con ustedes, estoy delicioso y bueno bien. Hay un dicho que dice que nosotros somos lo que comemos. ¿Tú opinas que esto es cierto? Completamente de acuerdo. Yo tengo una filosofía y esa es muy fácil. Acuérdense de dos cosas. Al comer, coman lo que sale de la tierra o lo que tuvo mamá. ¿Qué significa eso? Que la comida procesada ni tuvo mamá ni salió de la tierra. Mira, es muy fácil devolvernos a como nuestras abuelitas lo hacían. Nuestras abuelitas para empezar no iban a comer fast food. Nuestras abuelitas cocinaban en casa y comían en casa. Entonces yo creo que se trata de volver a cocinar más en casa. Porque cada vez que tú vas al fast food aquí en Estados Unidos, ahí es donde empieza uno a perder la salud y a engordar. Recetas saludables. Esto es importantísimo. El comer saludable, el comer lo que nuestro organismo nos pide y lo que tú dices. Mi receta generalmente de principio a final, desde que entras a la cocina hasta que te sientas a comer, me gusta decir son 29 minutos. Y no son 30 porque le robo el minuto a Rachel Ray, por eso. Me parece muy bien. Muchísima suerte. Muchas felicidades. Gracias por tus consejos. Y bienvenida a Telemundo. Que me encantan sus recetas. Siempre son deliciosas y sobre todo bien fácil de hacer. Y me encanta el tip que dio que comamos cosas verdes. Todo lo que es verde es saludable, es fácil de digerir, pero bueno.